hey corillo que es la que hay bienvenidos a otro vídeo más de aventurando con jose esta vez nos vamos para una playita en río grande que estaba loco por ir así que cheque en el vídeo no olviden compartirlo darle like y seguirme las redes sociales para que no se pelean nada y estén al día el vídeo no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como ven por aquí yo pedí un aguacate relleno de marisco con un man posteado, por acá unas papas y un churrasquito que todo estaba riquísimo. Gracias por ver el video.